Hola a todos, hoy en la sección de Are You Ready? os recomendamos una lectura de Javier Ruesca editada por Montana, prohibido creer en historias de amor, protagonizada por dos jóvenes donde nos hablarán que es esto de la vida digital, estar dentro del mundo YouTube y donde descubrir muchos misterios. Aquí os la dejamos. Gracias por ver el video.